La nota final otorgada a este producto TomTom es de 8 sobre 10. En esta categoría, es actualmente la más valorada con 4.784 valoraciones globales. Sus puntos fuertes son, para viajar, fácil de usar, precisión, relación calidad precio, potencia de succión, pantalla táctil, el precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Garmin ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación de 8,2 sobre un total de 10 puntos. Es el más rebajado de esta selección. Sus puntos fuertes son, pantalla táctil, fácil de usar, maniobrabilidad, relación calidad precio, apoyo, precisión. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada por nuestra redacción a este producto TomTom es de 8,4 sobre 10. Actualmente es el producto más regalado. Sus cualidades son, precisión, fácil de usar, pantalla táctil, apoyo, reconocimiento de voz, relación calidad precio. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. La nota global otorgada a este artículo de Garmin es de 8,6 sobre 10. Actualmente es el más deseado. Sus méritos son, apoyo, precisión, relación calidad precio. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La valoración de este producto de Reacosound es de 7,2 sobre 10. Resulta ser el más vendido. Los puntos fuertes son, pantalla táctil, relación calidad precio, calidad de la imagen, fácil de instalar, apoyo, calidad de la cámara. Si está interesado en este producto y quieres saber más sobre él o simplemente quieres saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo.